¡Señor, jorre, tú te has tratado! ¡Me dejó el aquelito! ¡Ay, ay, usted, ¿qué le sucede? ¿Para qué me vas a darme, vos, senora Carmen, ya, o? ¡Su marido, po! ¡Su marido que es un mentiroso! ¿Y por qué mentiroso? ¡Shh! Me dijo que tenía un Picasso y lo único grande que tenía era un cuadro en el dormitorio. ¡Oh!